Música Hola que tal amigos de Youtube Sean bienvenidos a un nuevo video con Tutos Aime Bueno, el día de hoy les traigo algo que me han estado pidiendo mucho Que es el programa para los efectos del cursor como las maripositas que están viendo Y para efectos del cursor Bueno, yo se los subí a First Shared y a Mediafire Se los voy a dejar en la descripción del video Cuando se lo descarguen de crear un icono como este de una mariposa El cual le damos doble clic Instalar Y se les va a instalar A ver si le voy a instalar esta carpetita La cual la abrimos Y adentro nos van a venir todas, 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 todas las carpetas Que yo tengo de efectos Vamos a ver cuantas son Son 37 efectos, ok Más el programa y estas dos cositas Según yo, el programa es este El cual se les van a dar doble clic Pero no les van a salir Las maripositas, se me hace No Les van a salir unas estrellas Amarillas, grandes Están medio feitas Este Y para instalar Bueno, ya que tienen el cursor y así Perdón, ya que tienen el programa Cuando lo abren Aquí les va a aparecer un iconito Ya es el iconito del clic Estar dos Le dan clic derecho Opciones Te vas a estos tres puntitos Y vas a buscar la carpeta Que dice clic Estar dos Que yo la La que yo te di Y ahí vendrán Todas estas carpetitas Que son los efectos Vamos a ver Vamos a cambiarle el efecto Le das clic Aceptar En esta parte que dice red O clic y move Es Para que el efecto salga Cuando tú das clic Y para que salga Cuando se mueve el cursor Ajá Todo se lo dejas igual Y le das ok Y miren Así le vas a hacer Con cada uno de tus efectos Los que tú quieras Por ejemplo Están muy bonitos Espero te gusten Eh Eso Vienen todos estos Si tú tienes algún problema Para instalártelo O que no te lo llegue a abrir También lo puedes encontrar En Softonic Solamente le pones Clic Estar dos Y te aparecerá Bueno Eso fue todo Eh Si También tienes algún problema Puedes mandarme Por mensaje privado Eh Tu correo electrónico Y yo te lo envío A través De El ok Bueno Eso fue todo Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós